En el mundo de la belleza, por supuesto que existen héroes anónimos que son capaces de transformar aquello que tocan y desde hace más de cuatro décadas el nombre de Migue Fernández está asociado a belleza y a éxito. Bueno, así lo van a ver a continuación nuestra reportera principal Marilis Llanos en su segmento. Cuéntale a Marilis que nos encanta. Expone lo que ha hecho grande a Migue que es el estilista top de nosotros, las estrellas. Este es Migue Fernández, que cada día debuta con su arte. Cosas que en mi vida, ahí en mi cubita la bella, jamás me hubiesen ocurrido que pasando 90 millas iba a llegar a ser algo tan grandioso que ni tan se quiere en estos momentos no lo creo. Un cubano que comenzó su carrera en Cuba en 1982. Yo después de haber sido actor, terminé esta carrera, que es diseñador de imagen. Me hice cosmetólogo, soy segundo lugar a nivel mundial de peluquería y barbería. Y eran como unos mensajes que algo sobrenatural me enviaba, donde yo tenía que estar detrás de la persona para embellecerle la vida. Embellecer a mi madre, que fue mi motor impulsor, mi primera modelo. Tuve esa dicha de ser mi primera modelo y antes que ella falleciera, también llevarla a un escenario. O sea, me retiré del escenario con la misma modelo que convencí. Llegó a Miami en 1998 para convertirse en el estilista top de las celebridades. Querido Migue, ¿cómo estás? Soy Christian Mayer desde Los Ángeles, te mando un beso muy grande. Migue, soy Camilo y te mando un abrazo grande. Felicidades, mi corazón, te mando un beso. Un saludo muy especial para mi querido amigo Migue. Mi querido Migue, nos tienes que pasar tu secreto porque te ves guapísimo. La moral de un artista depende del silencio del estilista. La celebración de sus 35 años de carrera fue por todo lo alto. 50 años de vida artística. Su estilo es único, su portafolio amplio, maquillador y estilista en videos musicales, eventos de modelaje, portadas de discos, libros, calendarios. Reconocido por la revista People, como uno de los latinos más importante, Miguel Ángeles Fernández, Miguelito, el peluquero de las estrellas. ¿Qué tal? Yo a esta peluquería no le llamo un salón de belleza, le llamo un taller experimental. Un taller experimental porque experimento cada día de mi vida embellecerle a las personas que están enfermas, las personas que están sanas, las personas que tienen la baja estima, las personas que se divorcian, las personas que tienen un hijo enfermo, un hijo que se lo llevan preso, alguien que tiene algún conflicto en su vida. Yo trato de enderezarlo a través de la belleza. La semana próxima alguien más me contará su historia y ese alguien puede ser usted. Salud para Migue, tan artista como sus clientes. Gracias. Salud. Por lo pronto me despido y doy las gracias a Migue Fernández, el estilista de las estrellas.